Buenas tardes. Seguimos con nuestro ciclo dedicado a la Biblia y de Isaías, el profeta poeta, pasamos a Jeremías. Si en la vida nos toca a todos en algún momento pasar por nuestras crisis y experimentar un poco nuestros desgarros de tantos tipos, pues alguien que experimentó eso en grado superlativo pudo ser seguramente Jeremías. Jeremías, un hombre que se identificó con su pueblo, con su comunidad y que eso le originó un montón de trastornos y de problemas. Pero nunca perdió el sentido de la esperanza, es lo típico y lo propio de los profetas. Pues para conocer a este profeta tan desgarradamente humano, tenemos con nosotros a Jaime Sannaú. Profesionalmente dedicado a la economía en la universidad y voluntariamente identificado ya para todos nosotros con Cáritas. Luce muy ufano y orgulloso la insignia de Cáritas ahí en la solapa y todos estamos muy agradecidos a las personas que asumen estas responsabilidades. Algunos más por ahí en la sala nos acompañan de los que precisamente dedican una parte importante de su vida a ese sentido de la solidaridad. Bueno, pues Jaime, muy agradecidos a tu presencia, a tu disposición para hablarnos de este profeta y desde nuestro agradecimiento también la promesa de nuestra atención. Si quieres encender el micro, ya está, sí, muy bien. Y nosotros ahora muy pendientes de lo que nos vas a decir. Perdona un momentín, tengo aquí una nota que la tenía aparte y por eso... Esta casa tiene muchos compromisos. Uno de ellos, y además ha asumido con mucha prioridad, es con el mundo de la discapacidad. El día 17 de marzo coincidimos aquí con una asociación de discapacitados. Ellos tienen algunos miembros que vienen en sillas de ruedas y el único local del que pueden disponer con acceso para las sillas de ruedas es este. Por eso el día 17 nuestro ciclo se desplazará a la sede de Acción Social Católica en la calle Don Jaime. Creo que todo el mundo conoce, en el número 33, ahí en el principal, es otro tipo de salón. Nosotros no tenemos ningún problema de acceso, ellos allí lo tendrían y en cambio aquí no. Entonces, con mucho gusto, creo que estamos todos de acuerdo en cederles la prioridad al uso del salón. Muy bien, pues ya, Rafael. Muy bien, pues muchas gracias, Pepe. Buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes, aunque yo no sé si les voy a poder aportar mucho. He tenido una crisis a lo Jeremías, ya se lo diré, pero bueno, pues intentaré por lo menos el organizar mi exposición en la que me cautivó Pepe, me engañó Pepe, me ha engañado un par de veces fuerte. Una fue, y hay testigos, para que me metiera en caritas, con la idea de sustituir a mi antecesor que nos acompaña aquí en la sala, Carlos Sauras, y esa es una buena, le tendré que vengarle. Y luego otra ha sido esta, que me la dijo hace ya varios meses, digo, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, y lo acepté, no le dije nada, me puso la fecha, etcétera, pero es verdad que cuando leí por primera vez el libro de Jeremías, pues me desesperé, me quedé confundido. Tuve una crisis interior, como el profeta, y estuve a punto de decirle a Pepe que, oye, es que yo no valgo para esto, yo soy economista, no me muevo en teología, ¿no? ¿De qué me entra esta crisis? Pues ignorancia mía, falta de medios, pero luego, pues es un libro bastante largo, tiene 52 capítulos, hay un desorden cronológico, a mí me gusta ser ordenado en las cosas, pues hay un cierto desorden cronológico, está escrito por varios autores con diferentes estilos, luego comentaré alguna cosa, hay algunas partes que no son auténticas, se estima que como dos terceras partes del libro, pues fueron escritos después de la muerte del profeta, ¿no? De Jeremías, iniciado el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Pero en fin, de algo me ha servido la lectura de Jeremías, pues porque traté de fiarme de Dios, como me ha pasado en Cáritas, de dejarme llevar, digo, bueno, pues si me llaman, por algo será, o para algo será, mejor dicho, y bueno, pues voy a centrarme en leerme. Pepe me dio un libro que me ha servido muy bien, de Jacques Brienne, que es un teólogo francés, el libro de Jeremías, y luego, pues como no, la Biblia de Jerusalén, que me vino muy bien, porque está bien comentada, te lo sitúa, te explica muchas cosas en las que yo me pierdo, ¿no? Bueno, además es una Biblia que yo ya lo sabía, pero bueno, siempre te gusta el que uno de los directores fue Santiago García, que era un antiguo sacerdote, que fue el que me bautizó, me confesó por primera vez y me dio la primera comunión. Luego dices, bueno, vuelvo también a Santiago García, que no sé si vive aún Santiago García, que es el director de la edición. La traducción del libro de Jeremías es de Jesús Moya, ¿no? Bueno, y luego también he tenido suerte, pues que seguramente, aunque es un libro, a mi modo de ver, muy complicado, pues es de los más estudiados de la historia de la Biblia, ¿no? De la religión, ¿no? La Biblia hebrea lo agrupa con el libro de Isaías, con el de Ezequiel Daniel y de los profetas menores, en los profetas posteriores, y ya digo que hay incluso una película que me he visto sobre el profeta, en Jeremías, que me ayuda un poco a situarlo cronológicamente y ese desorden que le veo en el libro. Superada esta primera crisis, que maldije a todo el mundo, no maldije a mi madre como Jeremías, algo a Pepe sí, pero no a su madre, salvada esta primera crisis, ya pues me hice un esquema, digo, bueno, pues lo que voy a contar un poquito, hablar algo de los profetas, que es una cosa que me llama la atención, está ya en la transparencia, hablar de Jeremías, de la persona, que para entender lo que dice, pues hay que conocerle, tener algún detalle de su biografía, que por cierto es de los profetas más estudiados, el libro contiene muchos datos de su vida. Luego algo del contexto histórico, es otra de las dificultades que tuve al enfrentarme en este libro, bueno, pues que no conozco la historia antigua, la hemos leído, porque la Biblia la leemos periódicamente y en la Iglesia, pero uno se pierde sobre todo en este periodo concreto, entre el siglo VII y VI a.C., los siglos VII y VI a.C., pues el contexto histórico. Y luego ya me centré en lo que es el contenido del libro de Jeremías, voy a intentar hacer una exposición breve para que luego podamos hablar, sacar tres o cuatro ideas fundamentales de lo que yo creo que aporta, o para mí ha aportado Jeremías, o la lectura del libro me ha aportado. Y acabaré con un epílogo, con una serie de conclusiones, una síntesis. Intentaré, perdón, intentaré por hacerlo más ameno el explicar con transparencias, ¿no? Bueno, pues de los profetas todos sabemos que las grandes religiones monoteístas, sobre todo el Islam, el judaísmo, el cristianismo, han tenido estos profetas que a veces tienen unos estados psicológicos anormales, y que realizan acciones simbólicas antes de profetizar, ¿no? Esto es una cosa que me llama la atención. Los profetas son sobre todo oradores, predicadores, ¿no? Su mensaje se recibe oral, pero luego se pasa al libro escrito. A veces ellos escriben, otras veces tienen quien lo escriba, los escribas, otras veces tienen redactores. Eso también me ha complicado la lectura del libro, bueno, pues eso porque hay a veces que hay oráculos, hay a veces que habla el profeta en primera persona, y lo cuenta él, y otras veces sus discípulos, los redactores, él escriba, los que relatan los hechos que narra el libro, ¿no? Por ejemplo, pues una de las, que es un libro dictado, nos lo dice el propio Jeremías, ¿no? Y cómo lo se dicta, porque se lo ordena Yahvé, ¿no? En una de las, en el capítulo 30, en el versículo 2 del libro de Jeremías, nos dice textualmente, así dice Yahvé, el Dios de Israel, diciendo, escríbete todas las palabras que te he hablado en un libro. Le ordena, primero le habla, la revelación es oral, pero luego le pide que lo escriba, ¿no? Entonces ha sido una llamada, estamos ante un profeta, como en el de otras religiones, que cumple una función de extensión de la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué podemos decir de Jeremías? Diría alguna cosa de su biografía por situarlo, ¿no? En primer lugar, fue un mensajero y un intérprete de la palabra divina, de la palabra de Dios. Se lo dice al principio, en el capítulo primero, el versículo 9, nos dice, Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahvé, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Él se siente profeta que está llamado por Dios, aunque el mensaje de Dios le llega de diferentes maneras. Y es un mensaje que va dirigido al pueblo de Israel, luego hablaré que es Israel del norte y Judá, pondré un mapa, perdón, pero también a todos los pueblos, ¿no? Él lo que hace son los pueblos de alrededor, vecinos de Israel y de Judá, pero es un mensaje extendido al conjunto de los pueblos. Es un mensaje que también me cuesta a mí, al entenderlo, un mensaje severo, habla bastante del castigo como sanción de las faltas, aunque también tiene un tono consolador, ¿no? El profeta yo creo que está obsesionado por el pecado, en su libro, pero las perspectivas de salvación no se cierran nunca. Decía que conocemos bastante de la vida del profeta por el libro, porque nos lo dice, nació en Anatot, luego la proyectaré en un mapa, es una aldea como al nordeste de Jerusalén, a unos 6 o 7 kilómetros de Jerusalén, y debió nacer entre el año 650 y el 645 antes de Cristo, aproximadamente un siglo después del profeta Isaías. Era de una familia sacerdotal, su padre Jilquías era sacerdote y residía en una parte de Judía, que ya hablamos de Israel, que ya hablamos del territorio de la tribu de Benjamín, también en los alrededores de Jerusalén. Era un hombre de campo y observa gentes, cosas, animales, y parte de sus relatos, bueno, pues hablan de fenómenos, por ejemplo, naturales, de los animales, etcétera. Con ello nos habla del plan de Dios, que le dice, lo entienden a veces mejor los animales que los hombres. El libro tiene unas confesiones del propio Jeremías que realmente son ilustrativas de las crisis que atravesó. Fue un hombre que tuvo crisis desde el principio, desde que se le llama a ser profeta, se estima que fue hacia el 626, 627, 628 antes de Cristo. Él ya no era joven para los hombres de su época, pero sí que se consideraba que no estaba preparado para ser profeta. Desde entonces estamos hablando del último cuarto del siglo VII, 626, 27 decimos, hasta la década del 580 antes de Cristo, por ahí son sus profecías, aunque fundamentalmente se desarrollan en los primeros años, porque él acabó en Egipto, luego lo diré. Es testigo de unos reinados que fueron bastante confusos, que esto ayudan a situar, porque además el libro recoge oráculos o historias, etcétera, de los reinados fundamentalmente de tres reyes, que por cierto también me cuesta, porque los nombres de los reyes a veces son muy parecidos y las traducciones los hacen distintos, pero bueno, podemos hablar de tres grandes reyes. Uno fue Josías, que reina en Judea, de la tierra del profeta Jeremías, del 640 al 609 antes de Cristo, más o menos, no tomen esto como verdad de fe. Un segundo reinado es el de Joaquín, que va precedido del de Joacat, que es el sucesor de Josías, pero que estuvo solo tres meses. Y un tercer reinado importante es el de Sedecías, que va del año 597 al año 587, también va precedido de un breve reinado de Jeconías. Pero bueno, fundamentalmente él habla de Josías, de Joaquín y de Sedecías en el libro. La primera parte del reinado de Josías, pues es seguramente el periodo más feliz del profeta. Ya digo que son los años en los que empieza su vida como profeta, hasta el año 609 que muere Josías. Dirige además en esta época un mensaje de esperanza a quienes habitan las provincias del Imperio Asirio. Luego diría alguna cosa, dices Israel se había dividido, había una parte que dependía del Imperio Asirio. Y luego llamaba a la conversión de Israel del norte, que está justo, luego lo pongo en un mapa encima al norte de Judea. El segundo reinado que ve es el de Joaquín. Aquí sí que choca con Joaquín. El profeta Jeremías choca, porque además Joaquín le quema un rollo. Es una de las escenas que nos narra el libro. Se había transcrito las profecías de Jeremías y las lee Joaquín y ordena que se destruyan, las quema. Le quita la palabra y esto le supone al pobre Jeremías, pobre, entiéndanlo, con compasión hacia él, porque sufrió bastante, que se le rechazaran sus enseñanzas y que se le quemaran. Y luego volvió otra vez a dictar las profecías, hacia el año 650 a.C. También choca con Joaquín y con su séquito, con el rey Joaquín y con su séquito, por un discurso que tiene contra el templo, que provoca las iras de los sacerdotes y que incluso le cuesta la prisión. Fue un hombre que fue capturado, prisionero, sometido a privaciones importantes. Y luego el tercer reinado que tiene en la transparencia el de Sedecías. Aquí también sufre mucho el profeta porque se mete en asuntos mundanos. Le sugiere a Sedecías que se someta al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, luego no saldrá. El rey no le hizo caso y tuvo que sufrir las consecuencias. También Jeremías va a sufrir al final de su vida el exilio. Él era partidario de los Babilones, pero al final se exilia a Egipto donde debió morir, porque ya no nos dice más el libro. Se cree que murió en Egipto. Ahí tienen un poquito algunos mapas que he puesto de la zona. El reino no tengo aquí para señalar, pero estamos hablando del reino de Judá, capital Jerusalén, él vive por aquí cerquita. Al norte está Israel, el Israel del norte, y estos son reinos que son vecinos de Judea y de Israel y que sobre ellos también hace oráculos. Sobre esos reinos que no vamos a entrar, porque no me da tiempo, yo voy a intentar dar una visión general y decir lo que me suscita la lectura del libro. Si luego quieren en el coloquio, podríamos entrar en más detalles, como las profecías, por ejemplo, sobre Moab, Amón, etc. Aquí tengo otro plano, quizás este, no sé si se verá bien, yo no lo veo bien aquí en pantalla. Aquí está Judea, Israel, aquí está Jerusalén, que lo cogemos, y aquí a la derecha está el pueblecito donde nacía el Anatot. Este es el río Jordán y el mal muerto porque se sitúen. Este es el hombre que vive en esta época, en esta sociedad tan conflictiva en lo político y eso se traduce en su vida personal. Probablemente fue un hombre, según he leído, tierno, hecho para amar, pero Dios le da una misión estricta y la cumple, es un hombre de fe. En el capítulo 1, versículo 10, nos dice, está citando a Dios, a Yahvé, le dice, desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para estirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. El que es un hombre, ya digo, seguramente tierno, amoroso, bueno, pues recibe una misión importante de Dios y la va a cumplir. Es un hombre que también le toca predecir bastantes desgracias. Por citar, pues en el capítulo 20, versículo 8, nos dice, pues cada vez que hablo es para aclamar, atropello y espolio. La palabra de Yahvé me ha sido dada para oprobio y befa cotidiana. Otra de las dificultades que tengo es con el lenguaje de Jeremías, la befa, la expresión de desprecio que él sufre cuando se dirige a los reyes, al pueblo de Judea, el que no se ha escuchado, eso a él le atormenta. Bueno, es un hombre que se enfrentó contra mucha gente, se enfrentó contra los reyes, sobre todo, ya lo hemos dicho, contra Sedecías y contra Joaquín, contra los sacerdotes, contra falsos profetas, contra el pueblo, es un hombre contra todos. Quizás ese, el título de la conferencia, ese ser desgarrado. Quizás algo más del, de Jeremías, pues, precisamente que se vio desbordado por la misión, que le encomienda a Dios. Pensó abandonarlo, ya digo, que le cuesta aceptar la misión, él se cree que no está capacitado, pero luego tiene crisis importantes, ¿no? Y piensa abandonar su misión, fundamentalmente en el reinado de Joaquín, ya tiene claro. Luego tiene también unos diálogos que nos recoge el libro, interiores con Dios, que están sembrados de dolor, de gritos de dolor, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 20, versículo 14, Jeremías dice, maldito el día en que nací, el día que me dio a luz, mi madre no sea bendito, ¿no? Exclama, se pone entre comillas, esa desesperación que tiene al no ser, al no considerarse capaz de seguir la misión de Cristo, perdón, de Yahvé que le había encomendado. Su sufrimiento, no obstante, le abrió al trato con Dios, ¿no? Es una de las cosas que más me ha gustado, tiene una religión interior, interior y cordial, y yo creo que esto es una de sus aportaciones, luego lo diré, ¿no? Cuando formula el anuncio, lo que anuncia el de la nueva alianza es pasar a una religión interior con convencimiento del hombre, ¿no? No de, pasamos de, luego lo diré al final, del pecado de la sociedad a hablar del hombre, de la religión del hombre y no de la sociedad, no del pueblo. Profundizó la enseñanza tradicional, yo creo que es una de sus aportaciones, ¿no? Nos dice, en el capítulo 11, versículo 20, nos dice, O ya ve ese vaot, juez de lo justo, que escrutas, que examinas, los riñones y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he manifestado mi causa. Es decir, él considera que Dios está en el interior de cada uno de nosotros, de nuestro corazón, que nos va a retribuir según nuestras obras. Ahora bien, sabe que la amistad que tiene Dios con el hombre se va a romper con el pecado, porque considera que el pecado sale del corazón del malvado. Jeremías, yo creo que se consideró un fracasado en su vida, él sí que ese es el desgarro que tiene, pero que su figura se agrandó tras su muerte. Ya digo que es uno de los profetas más leídos, más estudiados, más comentados, después de muerto. Y quizás eso explica que su libro tenga tantas versiones, tantas traducciones, porque se utilizaba bastante. Bueno, esto lo que quería comentarles en cuanto al profeta. Repito, el contexto histórico que le toca vivir, y ya me centraré en lo que es el contenido del libro, he señalado tres grandes reyes importantes, en su época, Josías, Joaquín y Sedecías. Con Josías, Josías es un rey que es proclamado muy jovencito, con apenas ocho años de edad, hacia el año 640 a.C. y que gobierna como unos 30 años. Reconvirtió el Estado a la más pura tradición o religión ya vista de Yahvé. Fue un hombre que hizo una reforma religiosa y eso le gusta a Jeremías. El rey Josías se rodeó de otros colaboradores, como Sofonías, la profetisa Holda, y ya digo que esta época es seguramente la más satisfactoria para Jeremías. Con el rey Joaquín, el segundo de los reyes, bueno, el rey este Josías muere en un enfrentamiento de los que hay en la época, con las potencias dominantes, fundamentalmente egipcio entra por allá, y muere en una batalla en el año 609. A la muerte de Josías es cuando se produce un reinado muy breve y luego el del rey Joaquín que abandona la reforma religiosa y empieza a aliarse con quien no debe en lo político y a enfrentarse y a dividirse el pueblo egipto. Egipcio, perdón. Al principio hubo una pleitesía del rey Joaquín hacia el faraón de Egipto, pero luego posteriormente entra Nabucodonosor II, transforma a Joaquín suyo en vasallo suyo, en vasallo de Babilonia, y luego ya al final del reinado de, o sea, durante el reinado de Joaquín se produce ya, o en los prolegómenos del reinado de Joaquín se producen ya unas invasiones de Jerusalén que al final se las acaba quedando Nabucodonosor II hacia 1587, perdón, hacia el 587-586 a.C. y hace preso al rey de Judea, se lo lleva al exilio junto con otras personas y allá sufre, se decías, tortura y luego muere allá en Egipto. Bueno, paso ya al contenido del libro de Jeremías, alguna reflexión sobre su contenido y lo que me, como si dijéramos, lo que me sugiere su lectura, lo que me ha sugerido. En primer lugar, ya lo he dicho que era un libro muy extenso de las colecciones proféticas más extensas, parece ser que es un poquito más larga la de Isaías. Es un libro que también está en el Taná judío, es decir, que es también un libro de referencia para los hermanos judíos. Lo he comentado antes que no se escribe ni una sola vez ni hay un solo autor, hay varias ediciones, parece ser que algunas durante el destierro, desde el año 587 que cae Jerusalén hasta el 539 que acaba la etapa esa de destierro, 539 antes de Cristo siempre. Y luego hay por lo menos otra edición después del 539 cuando se hunde Babilonia y pueden volver los exiliados a Judea. Había dos versiones, una griega que parece ser que es más corta y otra hebrea que es la que seguimos seguir. El libro utiliza que esto pues es bonito cuando lo lees figuras, acciones figurativas para comunicar el mensaje. Por ejemplo, se rompe un tarro de barro para simbolizar que Dios destruirá Jerusalén. Tiene luego oráculos contra Israel y contra las naciones. Y otro tema importante del libro es que Jeremías era bastante polémico, era como hoy diríamos un broncas y polemizo contra mucha gente entre otros con los falsos profetas. Y hay algunos pasajes donde para valorar que Jeremías es buen profeta pues se mira a ver si lo que anunció se ha cumplido o no el cumplimiento de la profecía. perdón o luego si lo que dice es conforme a la doctrina de Yahvé. ¿Qué partes tiene el libro? Pues el libro tiene varias partes ya digo que está desordenado pero por distinguirlas tiene una primera parte que contiene amenazas contra Judá y Jerusalén. esta primera parte se abre con un relato de la misión que es muy bonito cuando se le llama cuando Yahvé llama a Jeremías para la misión y luego va seguido de unos relatos de la de visión y la visión una escena famosa de dos cestas de higos con higos buenos y higos malos que simbolizan a los buenos y a los malos no a los hombres buenos y a los malos. Una segunda parte es la de profecías u oráculos contra las naciones que va desde parte del capítulo 25 y luego los capítulos 46 al 51 tiene una tercera parte los capítulos 26 al 35 que es quizás la parte más optimista del libro está en prosa y hay una biografía de Jeremías que ya digo que hay bastantes datos de este profeta esta parte parece ser que la escribió Baruc uno de sus discípulos y luego en esta parte en los capítulos 30 a 31 tiene el opúsculo poético de la consolación lo que se llama el libro de la consolación o de la esperanza que también es una parte a mi modo de ver bonita de leer una cuarta parte que son los capítulos 36 al 44 están escritos en prosa y prosigue con la biografía de Jeremías y ahí nos narra un poco lo que sufre en el sitio de Jerusalén cuando es sitiada Jerusalén y cuando tiene las privaciones el profeta y luego acaba el libro acaba con la caída de Jerusalén que es la última parte del libro el capítulo 52 esta es la la estructura bueno ¿cuáles son las aportaciones que me gusta leer al libro de Jeremías? pues siguiendo como las de otros profetas pues la se sintetiza en tres bloques ¿no? en el monoteísmo en la creencia de un Dios único todopoderoso en cuestiones relacionadas con la moral y en tercer lugar en la en la espera de la salvación esas son las tres cuestiones importantes que quería sintetizar por no entrar en detalles que luego lo podríamos dejar si hacemos un un coloquio ¿no? empiezo por el monoteísmo ¿no? esto también el creer en un solo Dios pues no es solo propio del cristianismo también del Islam del del judaísmo ¿no? en nuestro caso podría a veces chocar o para el que no es creyente liarle esto del monoteísmo con el misterio de la Santísima Trinidad ¿no? que nosotros consideramos que hay un solo Dios pero tres personas distintas ¿no? ¿qué me gustaría destacar de su creencia en un único Dios todopoderoso? bueno pues lo sintetiza ya como Yahvé otorga y retira el poder a la gente ¿no? en el capítulo 27 en los versículos 5 al 8 nos dice habla Yahvé yo hice la tierra el hombre y las bestias que hay sobre la haz de la tierra con mi gran poder y mi tenso brazo y lo di a quien me plugó a quien me dio la gana ¿no? que diríamos hoy eso nos dice es es único y todopoderoso si hubiera varios dioses no habría uno que hubiera hecho eso también utiliza Yahvé a los estados como instrumentos de su venganza eso indica también su poder ¿no? el que es único y todopoderoso en el capítulo 5 versículo 15 nos dice he aquí que yo traigo sobre vosotros una nación de muy lejos o casa de Israel oráculo de Yahvé una nación que no mengua nación antiquísima aquella nación cuya lengua ignoras y no entiende lo que habla es decir en este lenguaje encriptado nos dice como controla todo hasta los estados las naciones ¿no? Yahvé también nos ayuda o el profeta se recoge en el libro predice la destrucción del santuario del templo de Silo ¿no? en el capítulo 7 nos dice pues andad ahora a mi lugar de Silo donde aposenté mi nombre antiguamente y ved lo que hice con él ante la maldad de mi pueblo Israel es decir Yahvé permite la destrucción de ese santuario por la maldad del pueblo israelí pero vamos él es el que tiene poder para hacerlo porque es el único Dios dentro de estas corrientes sobre el monoteísmo esas enseñanzas sobre el monoteísmo Jeremías afirma la impotencia de los falsos dioses y la vanidad de sus ídolos los pueblos de alrededor tenían otros dioses otros ídolos y contra ellos escribe Jeremías ¿no? defendiendo la santidad de Dios su bondad su ternura con el pueblo aunque a veces cuesta a mi me ha costado encontrar la ternura de Dios con el pueblo con las con las lecturas bueno pues esta era lo que a mi modo de ver sería la un primer grupo de aportaciones que me suscita la lectura del libro de Jeremías la el monoteísmo ¿no? que hay un solo Dios Padre Todopoderoso que rige todo un segundo capítulo de aportaciones que veo en Jeremías englobo en el moralismo ¿no? en la exaltación y defensa de valores y de virtudes morales ¿no? de aquí quisiera destacar dos o tres ideas en primer lugar el pecado ¿no? que ocupa el centro de la visión de Jeremías está inquieto por las cuestiones del pecado pecado que se extiende a toda la nación que parece corrompida e incapaz de convertirse en el capítulo trece versículo veintitrés nos dice muda el cusita su piel o el leopardo sus pintas también vosotros podéis hacer el bien los abezados a hacer el mal invita a hacer el bien y evitar el pecado ¿no? para Jeremías el pecado es del pueblo reclama una sanción colectiva aunque ya digo que aparece yo creo que en Jeremías ya vemos la idea de la retribución individual de la compensación individual por lo bueno y por lo malo que hagamos dentro del moralismo en Jeremías yo descubro una llamada a buscar a Dios que para escapar del castigo lo que tenemos que hacer los hombres es buscar a Dios y Jeremías nos pide una religión interior de cada uno de nosotros que nos llegue Dios al corazón una condición de la nueva alianza esa búsqueda de Dios que digo que la encuentro la veo por ejemplo al final del libro en el capítulo 50 versículo 4 que nos dice en aquellos días y en aquella sazón oráculo de Yahvé vendrán los hijos de Israel y los hijos de Judá con ellos andando y llorando en busca de Yahvé su Dios es decir que nos ponemos todos para ir hacia Dios decía otra de las cosas que también me ha llamado y algo insistiré más en la conclusión Jeremías protesta contra el ritualismo ajeno a toda preocupación moral es una cosa que en el capítulo 6 versículo 20 nos dice hablando Yahvé dice a qué traer mi incienso de seba y canela fina del país remoto ni vuestros holocaustos me son gratos ni vuestros sacrificios me complacen es una idea o podemos leer allá una protesta contra los ritos que son ajenos a las cuestiones morales la tercera no sé si voy muy rápido la tercera de las aportaciones que veo en en Jeremías o que me gustaría destacar de Jeremías de lo que he leído es la la espera de la de la salvación no el darnos una una esperanza en lo político se lo da a la gente que le escucha y lo leía pero a nosotros en veintitantos siglos después también nos anunciaba la salvación y lo vemos cuando cuando leemos el libro no la idea es que el castigo no es la última palabra de Dios Dios no quiere la ruina total de su pueblo sino que prosigue la realización de sus promesas para Jeremías habrá voy a lo temporario de su época una felicidad inaudita y los dispersos de Israel y Judá volverán a tierra santa la gente se había exiliado y va a volver a su pueblo a su a su a la parte del norte o a o a Judá también veo yo en en esa perspectiva de salvación es que la prosperidad y poder materiales que le anuncia para su gente no son lo esenciales no pero sí que acompañan al advenimiento del reino de Dios que supone la conversión interior y el perdón divino aquí yo creo que sí que anuncia ya la nueva alianza al Salvador en el capítulo 23 en versículos 5 y siguientes ahí hace ya un anuncio claro no nos dice mirad que días vienen en oráculo de Yahvé en que suscitaré a David un germen justo reinará un rey prudente practicará el derecho y la justicia en la tierra él ya anuncia un mesías un salvador que será de la casa de David en el versículo 33 perdón en el capítulo 33 versículo 15 vuelve a lo mismo y nos dice en aquellos días y en aquella sazón haré brotar para David un germen justo y practicará el derecho y la justicia en la tierra ese germen justo es la forma que tiene de anunciar al mesías al salvador y por último ya en el capítulo 23 versículo 6 también nos dice en sus días estará salvo Judá e Israel vivirá en seguro y este es el nombre con que le llamarán Yahvé justicia nuestra es la forma que tenían simbólicamente de llamar al mesías él está anunciando como todo profeta la salvación el mesías que vendrá y que será de la casa de David bueno voy ya concluyendo para que tengamos un poquito ocasión de entrar luego si quieres si quieren en detalles de algunos de los pasajes que son muy bonitos del libro de Jeremías aunque ya digo que me costó mucho entenderlos a modo de epílogo me gustaría destacar que Jeremías es un hombre que tiene una experiencia inmediata de Dios es un hombre que ha recibido la revelación de su santidad y sus deseos y que es enviado para recordar a los hombres sus exigencias y para llevarlos en la senda de la obediencia y del amor yo creo que lo más importante del libro aunque me costó mucho verlo es que lo que pretende es analizar la relación entre el hombre entre los hombres y Dios ya ves un esposo de un pueblo mentiroso y traidor al pueblo la verdad es que yo creo que eso es un parte de su desgarro como no le hace caso y lo ve pecando siempre lo considera traidor a la alianza con Dios para Jeremías Dios ama a su pueblo tiernamente a mí me costó entenderlo lo protege y defiende y digo que me costó entenderlo porque también lo castiga con dureza hay algunos castigos y bueno pues Nabucodonosor por ejemplo y los personajes que nos narran también cuentan historias muy duras pero en fin la alianza y la aplicación de la justicia son para Jeremías aspectos del amor de Dios un tema importante es que Jeremías se indigna con las injusticias que cometen los ricos y anuncia su castigo es una de las cosas en el capítulo 5 versículos 26 al 29 destaca esta crítica a los más ricos es una como si dijéramos una llamada a superar las injusticias sociales que seguimos teniendo también en nuestro tiempo quizás ya y ya termino la alianza antigua que tenía Dios en la antigüedad era con el pueblo era una alianza colectiva y pública yo creo que Jeremías lo que nos propone es una alianza individual íntima de cada hombre con Dios ya no es el pueblo sino cada uno de nosotros que nos estemos en comunión en unión en una relación íntima personal con Dios nuestro Señor y luego también una última aportación que creo que tienes y ya digo que no soy ninguna autoridad en este campo trasladar el concepto de pecado de la sociedad al individuo hasta entonces pues hablábamos del pecado de los pueblos del pueblo de Israel los castigos que se dan a Israel pues él también nos traslada al individuo es decir no solo es el pueblo no solo es el Israel el que le llama o los diferentes nombres que le da en el libro sino que también es el individuo y nos llama la conversión a nivel individual y no sé si me he alargado mucho o está suficiente he querido hacer una exposición más bien breve para que luego podamos entrar en debate y luego algún pasaje que si nos da tiempo en muy bonitos que hay de anécdotas que conocemos todos del libro de Jeremías pues contarlas y el darles una lectura nada más muchas gracias pues tenemos ahora ocasión de poder participar y hacer nuestras preguntas plantear nuestras dudas algún relato si quieren que comentemos concreto que es que he intentado darle una una visión más genérica porque la verdad es que como es tan largo no sabía por dónde abreviar buenas tardes a mí siempre me resulta sospechoso o sorprendente que damos unos saltos de Babilonia a Egipto como si fuese a Zaragoza Huesca y claro Babilonia está debajo de lo que es ahora Irak y Egipto pues está pues en fin bastante lejos ¿no? entonces en aquellos tiempos tal como se movía la gente ¿cómo se puede explicar en una vida van de aquí para allá y llegan tornan van vuelven eso por una parte y luego por otra parte esto del pueblo elegido que siempre estamos con el pueblo elegido pero tantos pueblos elegidos y tú hablas de los unidos los esquemales y también son el pueblo elegido o hablas de los bosquímanos son otro pueblo elegido pero no es una prepotencia y una falta de tacto hablar sin pedes somos el pueblo elegido o venimos del pueblo elegido bueno yo creo que es un poco lo que nos dice la biblia aquí Pepe tiene más formación de eso luego lo interpretamos Yahvé habla a un pueblo en su época y en sus circunstancias lo que pasa que ese mensaje Dios es único para todos Yahvé aquí le llamamos Yahvé y los otros le llamarán como le llaman pero hay un solo Dios que creó el mundo o sea vamos a ver si nos centramos un poco porque no podemos hablar de que del pueblo elegido porque nosotros somos porque Yahvé es nuestro Dios no hay un solo Dios para todo el mundo que Dios creó el mundo y a todos sus gentes igual me da que sean bosquímanos que sean esquimales que sean de Sudáfrica todos somos hijos de Dios digo yo entonces vamos a ver si me puedes aclarar esto no yo creo no soy experto esta Pepe pero vamos yo creo que nosotros el mensaje se dirige en un contexto determinado pero nosotros siempre lo interpretamos que es para todo el mundo no la iglesia es universal y todos esto la doctrina de la iglesia lo tiene muy claro y se salva el católico practicante y el que es agnóstico y vive con con honestidad su vida y el maometano convencido es decir nos salva a todos no sé si me deja ante el toro otra cosa es que habla a un pueblo se revela como Cristo vivió en un contexto determinado en una época determinada concreta y ese es el mundo por eso he hecho tanta énfasis en el contexto en el que se desarrolla los hechos de Jeremías pero yo creo que vamos si Jeremías es un pueblo que no solo habla a Israel y a Judea habla a Judá habla al reino de Judá habla a todos los pueblos lo que pasa que él lo simboliza con los de alrededor habla de Amón habla de Moab habla de Edón habla de Egipto efectivamente pero es el mundo que conocían las personas que viven en esa época y escriben los libros por supuesto que ya había en América del Sur había gente en toda América y también los salva y también viene para ellos el mensaje y nosotros lo que tenemos que hacer es propagar ese mensaje como otras religiones ven a su Dios y también tienen la idea de propagar ese mensaje a todos los pueblos no sé si he contestado Fermín ¿y estos saltos nos vamos de Babilonia aquí por cómo nos vamos de solución? sí, sí pues además iban a caballos y cosas de estas sí, efectivamente pero vamos eso ha ocurrido hasta que hemos tenido medios de transporte modernos Carlos I por ejemplo fue un rey muy viajero y viajaba claro, aquí estamos hablando está el río por el medio el Jordán pero bueno pues viajaban andando con carretas con caballos pues se pegarían ya, ya, ya bueno pero el reino de Babilonia es que se extiende claro, aquí no tengo yo épocas aquí aquí ya estamos hablando de Babilonia es que claro esto ya más los planos los mapas que he visto son de diferentes épocas es que hay a veces sí, sí pero bueno que en esta época ahí sale nos sale Siria y nos sale Jerusalén a Siria vale, vale, vale pues eso que como van cambiando están enfrentados yo históricamente me pierdo allá pero efectivamente dices se van metiendo y desde luego sí que se movían a nosotros nos parece que somos viajeros pero vamos ya digo siglos después 20 siglos después Carlos I también viajaba bastante ¿no? y iba en transporte Carlos I aún vino aún utilizó algo el barco para venir a España ¿no? por ejemplo pero la mayoría de sus batallas de sus guerras vamos y entre Carlos I y Nabucodonosor II hay muchos reyes que han viajado y han conquistado Alejandro Magno por ejemplo pues iba y volvía con mucha facilidad el monoteísmo es uno de los problemas que nos ha dicho Jaime que nos ha dicho Jaime que era una de las obsesiones no de Jeremías el monoteísmo el monoteísmo sigue siendo para nosotros una cuestión y en esa cuestión perdón en esa cuestión hay muchas hay otras cuestiones importantes porque el paso del politeísmo al monoteísmo implica por un lado la afirmación de un Dios más serio los profetas hacen una labor muy importante en el proceso de maduración religiosa de la humanidad ellos son los que están continuamente haciendo unas críticas y unas denuncias frente a prácticas religiosas falsas a tentaciones religiosas que todavía tenemos nosotros de acudir a misa o poner una vela y dejar de lado a la gente necesitada eso ellos lo tienen muy claro que la verdadera religiosidad se vive en la vida en la calle mucho más que en el templo entonces la búsqueda de un Dios serio es un problema religioso siempre como ha salido ahora aquí en la sala cuando ellos van poco a poco superando el sentido nacionalista de su religión y van teniendo un sentido de apertura se encuentran enseguida con las implicaciones políticas que eso tiene el monoteísmo ayuda a darle un sentido de unidad religiosa a un pueblo y en ese sentido origina una unidad y homogeneidad política mayor lo hemos vivido hasta este siglo en Europa seguimos teniendo ese problema en otras religiones más que en la nuestra pero también en la nuestra claro que aunque le daba un sentido de unidad religiosa le creaba también un problema de relación con los demás pueblos porque ese Dios que es padre de todos el monoteísmo significaba entonces apertura a la universalidad de Dios el libro de Jonas en eso es tremendo es muy bonito pero es tremendo porque entonces a este Dios ya no lo podemos manipular de acuerdo a los intereses nacionales nuestros y este Dios nos va abriendo entonces al sentido de la comprensión universal al sentido del perdón universal al sentido de la relación universal con todos los demás al sentido de la colaboración y al sentido del olvido de las rencillas entre pueblos y eso a los pueblos antiguos le significó un interrogante durísimo y en la teología bíblica se nota en todos los profetas en todos como hay una tremenda resistencia porque el poder ya no puede manipular a ese Dios que no es solamente el de la ciudad o el del país sino que es el Dios de todos y los sacerdotes no pueden controlarlo y manipularlo a su antojo y los demás tampoco pueden hacer con esa religiosidad lo que ellos quieren y esa puna entre el monoteísmo de Israel y la idolatría de los pueblos vecinos es ese proceso de profundización en la búsqueda de un Dios que efectivamente no sea un Dios que nos fabricamos que no sea un ídolo creado por la humanidad y proyección de nuestras debilidades o de nuestros sueños sino que sea un Dios serio un Dios profundo un Dios que valga la pena y ahí es donde se manifiesta toda esa tensión que tanto le costó a Jeremías es un proceso en esa búsqueda no sé si le he contestado lo había señalado Jaime muy bien de que es una de las partes fundamentales en el libro de Jeremías y en su preocupación que es lo que le trajo enfrentamientos muy serios con los políticos con los profetas con los sacerdotes y con todo el pueblo yo pienso que el profeta es un mediador entre Dios y los hombres claro ser mediador no debe ser nada fácil porque traducir la la inspiración que viene de Dios hacia los hombres pues creo que es muy complicado no es un denominador común de muchos profetas Pepe ha nombrado a Jonás pero Moisés también que Jeremías y otros que esas crisis nacían de la propia resistencia a los planes de Dios porque también probablemente los planes de Dios eran muy ambiciosos quizás puede ser de todo profeta pero yo creo que el que más se desespera el que más se deprime seguramente es Jeremías yo no a Moisés por ejemplo no lo veo tan tan deprimido por ese o sea por ese traslado del mensaje y por ese sentirse despreciado lo hemos comentado antes que la gente no le hace caso ¿qué pasa? yo creo que eso a él le angustia ella ha dicho yo creo que Jeremías tiene una crisis al principio Dios le confía no te preocupes yo te voy a dar pero luego el que la gente no le haga caso yo creo que eso lo que le angustia y yo no sé si algún otro profeta tiene esa angustia ¿no? por el mensaje de tú Pepe más de uno pero tan severa como no lo sé no lo sé no puedo apreciar ya digo que no no puedo apreciarla pero vamos no sé no expresada en los términos tan tremendos con que lo hace Jeremías no ninguno ha conseguido porque él vive lo que todos en humanos experimentan las crisis existenciales por las que todos pasamos pero que quizás quien vive más su sentido de vocación pues la experimenta más porque le gustaría tener unos resultados más concretos y no los vive el profeta es un mediador claro como todos los mediadores es el que se lleva las bofetadas de todas partes el profeta es un fracasado sí el profeta es un hombre muy crudo es un periodista de su tiempo y nos cuenta cosas que conocemos por ellos porque leen la realidad con una crudeza terrible son gente muy cruda pero desde esa crudeza es de donde su esperanza tiene sentido porque no se hacen ilusiones sino que al final siempre queda la posibilidad de un futuro que no nos merecemos pero que Dios nos lo garantiza y está muy relacionado con el pecado Jaime ha repetido varias veces la palabra pecado y yo quiero recogerla porque nosotros tenemos el problema de que por nuestra tradición le damos siempre un sentido moral y en Jeremías tiene un sentido fundamentalmente existencial y relacional es vivir un tipo de relación con los demás en sentido negativo y es tener una visión de la vida también en sentido negativo sin salida es el diríamos el no descubrir la posibilidad de un futuro con posibilidades de salvación de salida es vernos abocados al vacío al sinsentido al absurdo a la muerte como palabra final en el sentido esas dos serían las referencias fundamentales de pecado por eso nos dice no que el pecado no está como decía Jaime en que si hacéis el sacrificio no lo hacéis o lo hacéis de esta manera o de la otra eso es el problema es cómo relacionáis unos con otros y cómo entendéis la vida si con Dios o sin Él porque con Dios la vida es una crisis existencial tremenda y es el gran problema de la humanidad verse sin apoyo sin agarradero verse sin salir y por lo tanto sin esperanza y eso empalma a su vez con el tema del pueblo elegido la elección no es precisamente un premio ni es un honor sino que es una terrible responsabilidad sentirse pueblo de Dios es sentirse con la responsabilidad de ser portadores de un mensaje de perdón y de esperanza para el mundo entero y con nuestros nacionalismos y nuestros cierres mentales nos cuesta mucho decirle a determinados personajes que también para ellos hay perdón que también ellos tienen un futuro de esperanza nos negamos a eso ponemos nuestra resistencia por añadir algo a lo que he comentado también yo pienso esa dificultad que tiene un profeta para hacer llegar el mensaje también en el caso de Jeremia se ve yo creo que condicionada por los hechos no es que al final Jerusalén es invadida dos veces se tienen que ir al destierro o sea dices que eso todavía es un hombre que anuncia cosas pero en un contexto claramente desfavorable para la gente a la que va dirigido que eso todavía le debe angustiar más es decir no es lo mismo que te destruyan el templo de Jerusalén en tu época en tu vida que sacar al pueblo de llevártelo de Egipto a la tierra prometida no es lo mismo yo creo que eso también le debe frustrar al profeta bueno creemos de verdad que Dios interviene tan directamente en la historia de la humanidad no es más bien la humanidad la que desarrolla su historia con todo el consentimiento de Dios Dios permite que Dios consiente o quiere la primera guerra mundial la segunda las guerras napoleónicas la revolución francesa o son desarrollos sociales de de la misma humanidad que Dios permite y sin más Dios ni se mete ni se ni pone ni quita deja que los hombres desarrollen su su historia no es más bien una interpretación de los pueblos de los individuos el hecho de que de que el pueblo de Judea de Israel considere y plantee la historia como como que Dios se la está se la está imponiendo sí probablemente hay algo de razón pero yo creo que esto lo utilizan para para defender ese Dios todopoderoso que controla los acontecimientos ya lo he dicho antes que pone a las naciones parece que sean instrumentos suyos para invadir por ejemplo a Israel a Judea etc yo creo que es una de las formas de trasladar el mensaje del poder de Dios aunque seguramente Dios nos deja actuar porque respeta nuestra libertad individual por tanto la de las naciones claro yo creo que es así la acción de Dios siempre es una acción mediada es decir tan natural que por eso cuesta tanto creerla y por eso es cuestión de fe si la acción de Dios fuera tan clara pues no tendríamos ningún problema en su reconocimiento pero todas las acciones de Dios son siempre a través de yo siempre pongo el ejemplo del pan le pedimos a Dios el pan y Dios nos lo da pero cuánto sudor nos cuesta y lo mismo que ocurre con el pan como don ocurre también con el castigo los castigos de Dios nos llegan más bien a través de nuestras propias mediaciones la consecuencia lógica de una sociedad que no se lleva bien es la disgregación es la insolidaridad y es la ruptura por lo tanto el enfrentamiento y la violencia y eso es lo que están repitiendo continuamente los profetas Dios los va a castigar las consecuencias de lo que hacéis os lleva al mal os lleva al hundimiento y Dios lo consiente claro porque para eso nació el pueblo elegido para ser testigo de la libertad precisamente la Biblia arranca del éxodo que es el primer acto que se reconoce como intervención de Dios en la historia y arranca en un acto que él hace posible la libertad de un pueblo para que siempre sea libre y para que sea un testigo de la libertad como condición fundamental de todo ser humano ahora en esa libertad puede conseguir la tierra o puede conseguir de nuevo el exilio ellos decidirán una cosa Jaime me ha gustado mucho que subrayaras como sorpresa pero como realidad que la composición del libro fue mano de varios autores porque eso es un fenómeno que se repite continuamente en la Biblia y que no es un señor que está pendiente de un dictado divino sino que es el descubrimiento en un proceso de análisis de introspección y de observación de la realidad como van descubriendo los fenómenos unos negativos que hay que denunciar y otros positivos que hay que promover y así es como va surgiendo un mensaje que a lo largo de siglos va consiguiendo una madurez y va consiguiendo una penetración por parte de los demás que vamos profundizando en él y esa palabra se nos va desvelando muy poco a poco es un proceso muy largo de escritura y es un proceso también muy largo de descubrimiento y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque si la Biblia se escribió a lo largo de muchos siglos nuestros procesos también de descubrimiento son unos procesos lentos para ir poco a poco cayendo en la cuenta como cualquier obra de literatura que requiere tiempo y requiere a veces el apoyo de otros ojos que lo ven también desde otra perspectiva y nos ayudan a descubrir precisamente facetas siempre nuevas es una palabra muy viva siempre yo lo decía como una de las dificultades que he tenido en ese sentido lo señalaba para leerlo porque es verdad que si lees el libro de corrido no llegas a entender muchas cosas y dices bueno pues para eso pues viene bien lo he dicho yo que tengas un estudio del libro de Jeremías un contexto histórico las anotaciones por ejemplo que tiene la traducción de la Biblia de Jerusalén etcétera eso sí que me ha dado y luego bueno pues gente que lo ha estudiado es decir gente que te ha estudiado y dices es que aquí hay un desorden las partes son estas hay dos traducciones del libro y dices en esta iría esto antes esto después bueno pues eso me ha ayudado a mí a leerlo algo que de verdad al principio es que era un cacao una confusión porque claro conocías partes del libro pero no todo entero y entonces eso es lo que me ha provocado esto yo no lo veo por ejemplo en los evangelios no en los evangelios sí que veo un orden cronológico que me ayudan a leerlo en cualquiera de los cuatro pero aquí sí que he tenido esa dificultad esa desesperación esa crisis que de verdad que la tuve no es por que la tuve estuve por llamarle a Pepe y decirle oye que yo no puedo pero bueno he seguido intentándolo en este contexto que me ha llamado la atención cuando decías una parte es en poesía otra parte es en prosa luego viene otra parte de poesía pero luego viene me imaginaba su proceso estudiando todo esto digo hubiese hecho otro orden del libro si usted lo hubiese escrito ahora mismo hubiese colocado las cosas de distinta manera yo por lo menos cronológicamente sí cronológicamente sí y seguramente hubiera escrito con un único estilo el mío claro no me he planteado escribirlo no me refiero a este mismo texto tal y como está sí lo hubiese puesto en distinto orden claro un orden cronológico está la llamada pero que a veces no esos saltos que vas de una parte a la otra que yo no sé si es la misma porque además hay veces que está corto dices si no tuviera las notas que hay en las en las biblias en las traducciones yo pensaba que haya estado detenido muchas veces o que se ha enfrentado muchas veces a los reyes y tal y dices porque son trozos que cortan y que siguen luego yo lo hubiera ordenado cronológicamente vamos ya se ha visto dices me enfrento a un caos que he tenido al leerlo e intentado sistematizarlo en apartados y como abordarlo pues un poco como lo he hecho ver el papel de los profetas ver quién era Jeremías ver el contexto histórico y luego ya meterme en el libro y entenderlo y la parte que está en poesía tiene conexión una parte con otra sí, sí, sí lo que pasa que a veces son los oráculos y yo me pierdo por ejemplo hay aparte las partes estas finales que te pierdes o sea reconozco a ver si vemos aquí alguna por leerlo por ejemplo aquí en Yahvé contra Babilonia y te lo va describiendo de otra forma huid del interior de Babilonia y salvad cada cual vuestra vida no perezcáis por su culpa pues ahora de venganza para Yahvé le está pagando su merecido etcétera que me cuesta yo hubiera escrito un único me gusta más la prosa yo soy menos poeta más la prosa yo hubiera escrito con un claro pero yo lo hubiera escrito aquí lo han escrito varias personas claro yo estoy pensando en una persona del siglo XXI cómo organizaría las cosas indudablemente esto ya hemos dicho que son varios varias ediciones varias tradiciones se metía un redactor y cambiaba las cosas alteraba los hechos para justificar por ejemplo que era un hombre de Dios no para resaltar que era un hombre de Dios a veces las referencias a los países se añaden en ediciones posteriores igual el profe hablaba al principio de Judea y luego se añade Israel del Norte al reescribirlo cada uno pone un poco de lo suyo y eso a mí me crea confusión y a mí me gustaría que leyera un poquito un oráculo del libro de la consolación que nos ha puesto así un poco los dientes largos de no sé si era un alto en un momento gozoso del profeta dentro de sus crisis por ejemplo dices el capítulo 30 el libro de la consolación la promesa de restauración a Israel del Norte palabra que fue dirigida a Jeremías de parte de Yahvé así dice Yahvé el Dios de Israel escribe esto ya lo he leído antes escríbete todas las palabras que te he hablado en un libro pues sea aquí que vienen días oráculo de Yahvé en que haré tornar a los cautivos de mi pueblo Israel y de Judá eso probablemente es un añadido dice Yahvé y les haré volver a la tierra que di a sus padres en posesión es decir esta gente que se ha exiliado una parte en el 597 antes de Cristo y otra en el 587 que probablemente estarían generaciones en el destierro bueno pues aquí les anuncia que hará volver a la tierra que di a sus padres en posesión que es la promesa no el ir a la tierra estas son las palabras que dirigió Yahvé a Israel y a Judá así dice Yahvé voces estremecedoras oímos pánico y no paz id a preguntar y ved si pare el macho entonces porque he visto a todo varón con las manos en las caderas como la que da luz y todas las caras se han vuelto amarillas hay porque grandes aquel día sin semejante y tiempo de angustias para Jacob pero de ella quedará salvo acontecerá aquel día oráculo de Yahvé Sebaot que romperé el yugo sobre tu cerviz y tus coyundas arrancaré y no te servirán más los extranjeros sino que Israel y Judá servirán a Yahvé su Dios y a David su rey que yo les suscitaré es decir que tienen como si dijéramos el libro de la consola de la ciencia anuncia algo para la gente que están oyéndolo y para la que escribe algo positivo de su mundo político del mundo que les atormentaba pero vamos esos son capítulos 30 al 33 me parece que es la reconstrucción y el esplendor de Jerusalén la Jerusalén derruida que va a ser reconstruida y luego eso sería el capítulo 30 y 31 y luego hay unas añadiduras al libro de la consolación que son el capítulo 32 que va el profeta y compra un campo en su pueblo prenda de porvenir venturoso o sea decimos que esto es una optimista nuevas promesas de restauración para Jerusalén y para Judá intuiciones del futuro son tres capítulos del libro que tienen un tono más esperanzador de todo lo que nos cuenta por ejemplo de su prisión de su destierro de los asesinatos el Nabucodonosor segundo asedecías lo dejó ciego y luego bueno primero mató a sus hijos a las mujeres no sé qué y luego lo dejó ciego y luego mataron gente que está presa bueno pues esta parte es más más consoladora llegamos entonces hasta el final hay una cosa que un denominador común de todos los ponentes de este ciclo y es que sienten una cierta insatisfacción de no haberlo hecho como ellos piensan que debería haber sido una cosa muy brillante pero precisamente el ciclo no tiene esa pretensión el ciclo pretende animarnos todos no con el mal ajeno sino con que viendo como unos trabajando mucho pues se van abriendo paso pues eso nos anima a los demás a ir trabajando poco a poco y abriéndonos paso eso es muy importante porque efectivamente la Biblia es un mundo de literatura muy grande y como el arte pues cuando vamos a un museo sobre todo si es moderno nos quedamos un poco desconcertados necesitamos necesitamos de alguien que nos vaya diciendo poco a poco la forma de entender el mensaje que hay ahí detrás oculto precisamente en esas manifestaciones tan coloristas como pueden ser un cuadro pero ahí entre los colores y las formas hay un mensaje una visión distinta y oculta esto es también la literatura y la Biblia que es la primera obra mundial de literatura es eso un proceso un proceso de penetración para ir descubriendo cosas grandiosas muy bonitas y apasionantes es un proceso solento pues muchas gracias Jaime y el próximo día con una periodista la subdirectora de Heraldo que también lleva días trabajando su tema pues experimentaremos de nuevo esto mismo que alguien que ha iniciado algo por nosotros nos lo presenta para ponernos la miel en los labios y que sigamos saboreando pues gracias de nuevo Jaime hasta el próximo martes muchas gracias